La señora Ángela está desesperada por volver a ver a su hijo, quien le fue arrebatado por el padre del menor. Aunque llegaron a un acuerdo como pareja, ella señala que un día simplemente ya no se lo regresó. Ángela está desesperada, pues su pequeño ángel de nueve años fue arrebatado por su padre. Ángela le relató a Fuerza Informativa Azteca cómo era la relación con su pareja sentimental de aquel entonces, que orilló a la ruptura. Siempre vivimos una violencia psicológica, emocional, física al grado de manotazos, de pujones. Entonces, nunca sabes hasta dónde es mucho. Oye, ¿estas lesiones eran solamente a ti o también a tus hijos? También a ellos. Y así me sentía yo con mis hijos. Al momento que la violencia se vuelve demasiado, le pido que se vaya de la casa, porque ella se lo había pedido como por tres años, y ese día, después de la verdad de un pleito, decidí irse y todos le dijimos, te ayudamos a empacar. Se fue y yo dije, gracias a Dios, mi vida va a cambiar. Va a ser una vida más tranquila, mis hijos se van a recuperar. También por tanta violencia. Luego de la separación, Ángela y su expareja sentimental llegaron a un acuerdo para convivir con el menor. Hubo un momento en el que ya no me lo regresó. Entonces, un buen día, el señor no le pareció algo de lo que yo haya hecho. No sé por qué diario era... ya no sabíamos que él iba a molestar en la anterioridad. Y ya no me regresa el niño. Entonces, yo voy a su casa y le digo, oye, regrésame el niño. Ah, estaba el tema del COVID. Entonces, pues no sabía, me había dado COVID, se había quedado con él un tiempo el niño. Y le dije, oye, ya estoy curada, ya vengo por él. No, ya no te lo vas a llevar. Y yo, oye, esto nos va a dar a todo el mundo, tranquilo. O sea, no, no te lo vas a llevar. Es que velo por la vía legal. Y yo, oye, o sea, yo todavía como que no captaba la situación. Y yo, oye, el niño, este, ya estoy, mira, me lo llevo, los hermanos. Y mira que si la vacación me lo llevo. No, o sea, no te lo vas a llevar ya nunca. Tras ocho meses, se le realizaron evaluaciones a ambos, donde se demostró que no era apto para estar con el niño. Logro que, que ver a mi hijo. Y en la evaluación sale que el señor está emocionalmente desestabilizado. No, vive la violencia, normaliza la violencia, ejerce poder, tiene roles intercambiados en, en el, este, el desarrollo del niño, te voy a decir, en lo parental. Entonces, había varias características que, pues, no es lo mismo que tú creas que tu marido estaba loco, ¿no? A que te digan, no, está mal. Está mal y aquí está por escrito que el señor no es apto para tener la custodia del niño. A pesar de lo anterior, a la expareja de Ángela se le otorgó la custodia del niño. Por lo tanto, nuevamente se le negaba ver al menor. Ángela solo podía ver al menor acompañada de su padre en las instalaciones del DIF bajo supervisión. Al niño, a partir de esas convivencias que me quitan, después, otras, mes y medio que no puedo verlo otra vez nada, me otorgan convivencias supervisadas en el DIF. Como si de verdad yo fuera una persona que lo fuera a agredir o hacerle algo al niño. Y les decía, oigan, yo, yo no soy agresora. ¿Por qué me están haciendo esto? Y desde el noviembre hasta la fecha lo veo en el DIF. Los fines de semana, hora y media. Al respecto, vía comunicación social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia informó que sí tienen el caso, pero debido al proceso, mantendrán sigilo para no afectar a ninguna de las partes. En la cámara, César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.